¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, mamá. ¿Quién será a esta hora? No sé. O sea, por favor, hijo, ándame a abrirme la puerta. ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es horrible! ¡Qué horrible! ¡He venido a pasar la cuarentena con ustedes! ¡Mamá! 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 ¡Mam ahora te chimo el juego no? ahora porque quieres? mira yo tengo un marco de dos mira yo tengo un marco de dos mira 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 ya lo tengo un poco ya lo terminé lo juego de la cuarentena ¡Waah! ¡Bueno! ¡Seguete! somos equipados ¡Uy! ¡Me metí! ¡Ale a casa! ¡Vámonos! ¡Ah, ahora vuelvo! ¡El Echeladón! 14, 15, 16... 19, 20, 19 ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané, por favor! Por favor, no se pica, por favor. Sal. Por favor. Gracias, por favor. Vale. ¿Vos a ponerse bien del juego? ¡Bien! Me necesito cabello. ¡Garren! 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 Bueno, mi gente, espero que les haya gustado mucho el video. Y espero, mi gente, que no salga ni de casa, por favor. Y también les quiero decir que pase la cuarentena así, como estos juegos que yo he enseñado. Ludos, moneditas y Monopoly. Y espero que les haya gustado el video. Ah, y esa, mi gente, que va a seguir en todas mis redes sociales, que ya va a salir un ratito ya. Y de Humana, mi gente, me despido. Y espero que les haya gustado, Humana. De corazón, Humana. ¡De Robert!